Los impostores. Poetas inservibles. Dañinos. Detractores y destructores. Escritores de magia blanca. Y rituales oscuros. Por ustedes. Hoy ya nadie sonríe. Ya nada sentimos. Solo hay susurros. Y el odio a nadie sostiene. Ahora quieren llevarme en su automóvil convertible por las calles de París. Quieren exhibirme en sus palacios. Llevarme a pasear en sus helicópteros sobre los canales de Venecia. O sobre los cadáveres del Ganges. Me quieren dentro de sus mujeres. Y que firme autógrafos en el lobby de algún hotel. Quieren que tome mi avión privado para dar giras musicales. Que bese mujeres adineradas y malcriadas. O que ayude a curar alguna enfermedad. Quieren que monte sus fotógrafas, profesoras y actrices. Sus escritoras jóvenes y desesperadas que huelen a cigarrillo y a ginebra. Me quieren sobre sus periodistas. Sobre sus reinas. Administradoras, abogadas, diseñadoras e ingenieras. Soy de los afortunados. Elite de exclusividad. Soy un afortunado impostor. De esos los que ya no son viejos. Sino que ahora son jóvenes. Soy uno de los que pueden volar sobre el tiempo. M. B. Franz. Los impostores. Poetas inservibles. Dañinos. Detractores y destructores.